Muy buenas gente, ¿qué tal? Soy de Fortnite, estamos aquí en un nuevo video de juegos probando la nueva video slot que va poniendo la última, recordemos que fue la de los dinosaurios y ahora han puesto una que se llama Double Joker y bueno, ya la he estado probando un poquito o es una slotman, o como otra cualquiera Bueno, vamos a darle por aquí esta barrita es un bonus, que me han dado el de 25.000 que han sido una recompensa me ha dado por las apuestas de 25.000 y llenar la barra esta, mando 350.000 a ver, vamos a hacer 25.000, vamos a hacer tiradas así de 50.000, vamos a ver que sale si es que sale algo grabando fuera de cámara lo único que me ha dado así tocho ha sido 800.000, no, 700.000 unas 700.000 o así vamos a ver aquí, si sale otro Joker ya es premio seguro ojo pues esto tampoco os creáis 20.000 vaya premio tú ojo, ostias pero que cuanto es esto tú con una apuesta de 50.000 bueno, 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 bueno o sea pleno de 7 es tú esto es un por 100 o como va esto que a lo mejor es una mierda el premio eh sube, sube, es un megapremio ya 750.000 como, como, como 750.000 es que ya los premios no los dan como las otras slots que aunque el 7 sea de diferente color te paga menos pero paga no, esta no esta tiene que ser del mismo color sí o sí pues nada quiero que veáis lo de los Joker, a ver si sabe para que veáis como funciona uno es que a ver hombre vale, salen 2, perfecto vale me dan el premio correspondiente estos dos comodines se quedan en la posición en la que se han quedado y hay una tirada así, con esos Jokers ostia, otro, otro comodín esto creo que ahora sería otra tirada más porque ha salido un nuevo comodín, vale creo creo que ahora me va a dar otra tirada y cuidado porque los 7 rojos ojo, sí, ahí está otro Joker más y me da otra tirada adiós, otra tirada más bueno, 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 bueno cuidado con esta tirada cuidado que las ganancias van aumentando, eh cuidado con la fila del medio por lo que pueda salir aquí en medio o sea, no va a parar de hacer tiradas gratis hasta que no deje de salir un Joker como saco otro Joker otra tirada más gratis ojo, eh ojo, pero, pero ostia puta ostia puta, como crece esto ostia, ostia, un x2 aquí 3,10 ala, 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 ala pero, pero, pero que me estás contando bueno, 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 bueno como sube, como sube esto ostia puta la que ha liado el Joker este por doscientos millones con cinco símbolos yuuu, que no espérate dos millones ochocientos mil y cinco mil pues no, mijo tío, se va a llenar toda la pantalla de Jokers que son comodines esto ya no me lo creo no puede ser, tío a ver, me voy a pellizcar ostia puta, que dolor si, si, no, no, es real, es real me he pellizcado para ver si esto es real pero, 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 pero pero, hola, buenas cinco millones ya que cojones, tío se está llenando la pantalla de Wiles y otra tirada más gratis tú o sea siete que salgan solo siete siete vale, ya está dos siete rojos vale, ya está, ya no va a dar más tiradas gratis porque ya no ha salido Joker es que, es increíble lo que acaba de pasar ahora es premio colosal pero y tan colosal, eh con una apuesta de cincuenta mil mira, esto es un por cien mínimo enorme premio ojo, eh atentos atentos al final oh my god se está viendo aquí abajo, eh se está, ocho millones que llevo a los diez millones ¿en serio? y tan, y tan en serio, tú o bien, pero 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 ¿cómo? 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 ¿qué es esto? ¿qué es esto? diez millones de premio o sea diez putos millones de premio con una apuesta de cincuenta mil, chaval pero pero ¿qué ha pasado aquí? fijaos la de comodines que me han salido pero pero wow o sea es que esto funciona así salen dos comodines, ¿no? uno en cada fila, no pueden ser los dos comodines en la misma fila y luego ya no, no tiene que ser un comodino en cada fila, ¿vale? con que salgan dos comodines dos filas, ¿no? ya tienes una tirada asegurada gratis con esos comodines fijos ahí y si a la siguiente tirada te sale un comodín te dan otra tirada gratis y así hasta que te dejen de salir comodines y te suman el premio final pero lo que acaba de pasar lo que me acaba de pasar a mí es súper raro porque me han dado cuatro tiradas gratis es decir me han salido cuatro comodines en la misma tirada y encima por dos estos de aquí céntricos por dos y con una apuesta de cincuenta mil me han dado diez millones, tú un saludo cracks, tiras, leyendas, mastomontes hasta la próxima ojo